Hoy estamos cumpliendo otro compromiso. Estas 100 casas que a partir de este día le dan sus colores al nuevo barrio de encuentro son el testimonio que cumplimos nuestra palabra con hechos. Realmente es un gusto acompañar nuevamente un acto de entrega de viviendas a partir de esta iniciativa tan importante para la provincia que ha tenido la empresa de Vesma de construir viviendas para sus trabajadores. Realmente esta decisión de la empresa contribuye a resolver el déficit habitacional en Jujuy. Me ha tocado participar con el presidente Mauricio Macri de la entrega de la vivienda mina en el barrio Papa Francisco. Y 100 viviendas acá en el Tadar es muy importante, muy importante para la familia trabajadora, así que realmente agradecerle a la empresa de Vesma. Estas casas también testimonian el valor del esfuerzo. Ustedes se la han ganado y reciben hoy el premio a su trabajo diario. Y porque trabajan en una empresa que valora el esfuerzo en su más de 6.000 trabajadores en la provincia de Jujuy. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!